Lo último en Noticias Caracol. A las 7.59, lo último es un grave accidente que se registró en Pasto. David Sánchez, ¿cuáles son los detalles del siniestro? Malú y televidentes, hacia las 4 de la tarde, un vehículo que carga pierde el control en la avenida Panamericana en Pasto y arrolla este vehículo y provoca la muerte de un peatón y un motociclista. Asimismo, las autoridades confirmaron que por lo menos 5 personas más resultaron heridas. El trastorno a la movilidad en este sector de la capital de Nariño fue importante. Las autoridades están en materia de investigación sobre las causales de este vehículo. Sin embargo, la hipótesis que toma más fuerza es las fallas mecánicas, específicamente los frenos de un vehículo que venía cargado con cemento. Hasta ahora el vehículo solo ha sido revolcado y falta aún mover el vehículo de carga hasta los patios para iniciar las investigaciones. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.